En la Liga MX Femenil se han reportado dos casos de jugadoras que han recibido amenazas de muerte. Hanna Gutiérrez, jugadora del Club América, a través de redes sociales fue amenazada de muerte. Recibió mensajes en la que le aseguraban que si no salía del Club América, le harían daño a ella y a su familia. Inmediatamente, el equipo Azul Crema brindó seguridad personal y comenzaron las investigaciones para buscar a los responsables. Asimismo, todo el plantel femenil también fue asegurado, ya que durante el partido de América en contra a Mazatlán, la jugadora recibió los mensajes de los acosadores. Luego de la demanda de la jugadora de las Águilas del América, la defensa de los Diablos Rojos del Toluca, Ana Karen López, se animó a levantar la voz y expuso que hace tiempo, en su cambio de Pumas al Club América, recibió un sobre con una carta y un par de balas, donde la amenazaban de muerte, supuestamente porque iba a provocar a la afición de Pumas. Las jugadoras piden seguridad para ellas y sus compañeras, ya que no han sido las únicas amenazadas. Es necesario no confundir el fanatismo con la pasión del club, ellas mismas lo aseguran. Para Canal 6, Pepe Arriaga.